¿Qué se cree? Él es mío, ¿y qué? Me dices que ya es imposible seguirnos viendo en este rincón Dejarnos es preferible porque ya sabes mi situación Pero esto que tú me pides me parte el alma y el corazón No me castigues así, no me compliques el fin Denme algo de compasión Confundido, porque tú me dejas Confundido, sin saber qué hacer Qué tragedia, hoy me tocó perder Es el destino muy cruel que se ha ensañado esta vez Conmigo perdiéndote ¡Échenle ciervos! Confundido, porque tú me dejas Estás confundido sin saber qué hacer Qué tragedia hoy me tocó perder Es el destino muy cruel que se ha ensañado esta vez Conmigo perdiéndote Gracias por ver el video